Hola mi gente, D71 aquí trayéndoles un video sobre la nueva tecnología de NVIDIA que se llama en sus siglas NIS o NVIDIA Image Scaling, que en español sería escala de imagen. Como funciona esta tecnología maravillosa y hermosa, es que ustedes pueden tener cualquier tarjeta gráfica o tarjeta de video de computadora, sin importar que sea de NVIDIA o de Radeon o de la marca que sea, o de la generación que sea. Se pueden tener una, por ejemplo, una GTX 1060 o 1660 o una Radeon 5800X o una tarjeta GTX 970 y pueden utilizar esta tecnología sin importar de que año o cuando comparamos su tarjeta de video. La cual, lo que hace es que ustedes pueden poner un videojuego a una menor resolución para aprovechar el aumento de FPS y esta tecnología de controlador aumenta la resolución a la resolución de su monitor, a la escala básicamente. Solo que me gustaría aquí mostrarles es, primero que todo, cómo activar este servicio y después les voy a mostrar cómo funciona. So, adelante les voy a mostrar cómo activar el servicio de NIS o escala de imagen. Ok, lo primero que tienen que hacer es cerciorarse de que sus controladores estén actualizados. So, ustedes van aquí a controladores, buscan actualización, ven si todo está al día, en mi computadora todo está al día porque yo acabo de hacer la actualización ayer. Y lo siguiente que van a hacer es, van a hacer clic aquí, activar funciones experimentales. Esto entonces les va a dar acceso, una vez instale, porque esto va a instalar, va a tomar un momentito y lo más probable tengan que cerrar el GeForce Experience y volver a abrirlo. Y les va a dar acceso aquí, a escala de imagen, para mis amigos de España, sería escalado de imagen. Eso no importa cómo se llame, básicamente es cómo va a escalar la imagen. Entonces ustedes ven estos porcentajes aquí, por ahora no se preocupen por eso. Yo se los voy a explicar ya pronto, les voy a mostrar el artículo de donde saqué esta información. Y la nitidez la pueden dejar a 50%. Otra forma de hacerlo, si solo actualizan los controladores, que pueden ir a NVIDIA Control Panel y van a ir aquí a Manage 3D Settings. De aquí se van a ir aquí a Image Scaling. Y si está off, ustedes lo ponen on y lo dejan así en 50%. Ahora, ustedes pueden jugar con la nitidez según vean el juego. Eso es algo preferencial. Yo lo dejo en 50% porque es lo que viene básicamente de fábrica cuando instalas estos componentes. Y esto funciona a nivel de controladores. Eso sí lo dejo. El overlay indicator es lo que nos va a decir en la pantalla cuando tengas un juego en pantalla. A la izquierda arriba el NIS está activo y viene en tres colores. El color verde significa que está escalando. El color azul significa que solo está utilizando la nitidez. No está escalando la pantalla. Y el color rojo significa que no está haciendo nada. Entonces, eso es algo que pueden tener prendido para verificar en sus juegos si está funcionando o no. A continuación, les voy a presentar unos pocos más detalles de una página que encontré y voy a dejar en la descripción por si quieren leer el artículo completo de la actualización de los controladores de NVIDIA. En esta página fue un artículo que me envió mi hermano, el cual habla totalmente de las actualizaciones de NVIDIA, de lo que es el DLSS, lo que trae el nuevo controlador más actualizado. Pero también habla del NIS, como pudieron ver aquí, fue la pantalla que les mostré. Pero esta es la parte más importante de todo esto. No sé si vieron en GeForce Experience, había varias opciones de escala y también tenían porcentajes. Y ahora les voy a explicar cómo funciona esto. Depende del monitor que tengan. Si es un monitor de 1080p, de 1440p o de 4K, ustedes van a utilizar esta tabla aquí para descifrar a qué resolución van a poner. El juego, porque la resolución del monitor siempre debe estar al máximo. Si su monitor es 1080p, debe estar a 1080p y los hercios del máximo de hercios del monitor. Por ejemplo, yo tengo dos monitores. Uno es 1440p de 144 y el otro es 4K de 144 hercios. La resolución del monitor siempre debe estar al máximo, con los máximos de hercios. Estas tablas lo que explican es la resolución en la cual ustedes van a poner el juego en las opciones de visualizaciones o de gráficos, dependiendo de cómo diga el juego. Todos lo dicen diferente. Y de esa resolución que ustedes van a poner, el juego va a escalar a la resolución máxima del monitor. Por ejemplo, si ustedes tienen un monitor de 1080p y ponen la resolución del juego en 1280x720, que es 720p. El programa de NIS va a escalar esa resolución a 1080p. Lo cual, pueden ustedes ver una diferencia en rendimiento de FPS, juego por juego, y aún así disfrutar el juego a una mayor resolución. Otro ejemplo, si ustedes tienen un monitor de 1440, ustedes lo pueden poner en 1080p. Aquí no aparece la resolución, pero yo lo he probado y funciona. Ustedes lo pueden poner a 1080p y va a escalar la resolución a 1440p. O pueden utilizar estas resoluciones aquí de referencia, que son las que recomienda NVIDIA, según los porcentajes. Eso estaría en 70 y pico, porque esto es lo más cercano a 1080p a 15, sería como 75 o algo así. Pero ustedes no tienen que preocuparse del porcentaje. Nada más preocúpense de la resolución como tal y el programa de NIS va a encargarse de escalar la resolución. Y sucesivamente así, pueden hacer 1080p y escala a 4K, lo cual es el doble. Va a ser 50% de la resolución y sucesivamente. Y ahí es donde es importante, como expliqué anteriormente, lo de los colores del NIS. Se los voy a mostrar en algunos juegos de comparación para que ustedes puedan ver de lo que estoy hablando. Ok, a través de captura de pantalla no había podido lograr que la opción de NIS, como pueden ver, a mano izquierda en la parte de arriba. Ahí dice NIS. No me salía en captura. So, recurrí aquí a mi cámara para poder hacer la grabación. Y a continuación les voy a mostrar el menú de opciones para que puedan cambiar los gráficos o la visualización. Como pueden ver, tengo la resolución en 1440p. Tengo el DLSS apagado, solo para probar lo que es la resolución de escala. Y los gráficos están básicamente mayormente en alto con las texturas en ultra. Como pueden notar en pantalla, un FPS corre bastante bien. Y esta es un área que utiliza mucho rendimiento de la tarjeta por todo lo que es paisaje, las montañas, la gente, es un pueblo. Utiliza bastante rendimiento. Ahora, ustedes pueden aprovechar el NIS. Y combinarlo con DLSS para tener el mejor rendimiento y a la misma vez poder jugar el juego a una mayor resolución. En este caso, o en el mío, es a 4K. Sin perder FPS o Hz en el juego. Y se ve maravilloso. Esto es en 4K nativo. Como pueden ver, el rendimiento baja bastante. 30 FPS. Para los que no pueden disfrutar de una tarjeta como la que yo tengo, una 2060. Tienen, vamos a suponer, una 1070, una 1080, una 1060. Básicamente, esto les va a dar un rendimiento mucho mayor y van a poder jugar a mayor FPS con una resolución mayor y un muy buen rendimiento. Bueno, con esto doy finalizado el video. Muy pronto voy a estar subiendo videos de comparativa de varios juegos que tengo con mi computadora nueva. Y si tienen alguna pregunta sobre cómo funciona o si tienen alguna duda o algo que no aclare en el video, por favor, siéntanse libres de ponerlo en la caja de comentarios. La verdad que les agradezco mucho su apoyo y los veo muy pronto. Hasta luego.